Parni Muerto está en las piernas Gonzalo Comenzamos, vamos a ver, vamos a ver ¿Aviso? Si, ya, mitile Parni Muerto Es que me voy y hice menos vueltas, así lo más cortito va a ser ¿Cómo empezar cuando todo está acabado? Y los deseos son del tamaño del océano Quiero moverme hacia ellos Y romperme el corazón en el intento Las memorias son del océano Resentos de carne y hueso La mano que da algún día Es la mano que da cuchillada ¡Me debo volver! Y salir es todo esto Y viviré Como detenerme cuando todo está iniciado Y las memorias son más pesadas que el muerto Todo lo que no se harán con mis labios y el momento Cuando entre mis manos se me escurre el tiempo Las memorias son del océano Las memorias son del océano Resentos de carne y hueso La mano que da algún día Las memorias son del océano Y la mano que da cuchillada ¡Me debo volver! Y salir es todo esto Y iré Yo, él 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 ¡Gracias! 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 Y no se olviden, Inyectores, este jueves 20 en la noche de Barranco. ¡Gracias!